Miren mi gente, que Chelo me fue a traer a la casa, corriendo, me dijo que si ya, tal vez ya podía Es que no hemos estado viniendo de abajo Porque yo me enferme, me agarró calentura, me estaba dando fiebre De lo que andan andando, dijo a toda la gente, bueno aquí así ha estado mucha gente, no sé, por ahí Pero por eso no me he estado subiendo videos, amigos Pero pues, dice que venían unas grandes manchas Y ojalá primero Dios, que agarre Me va a Bachelo, mi Está bien bonita la playita Después de las vacaciones Merecísimas, ni decir puedo Vacaciones que tuvieron, un saludo para todos Esperemos, esperamos que hoy estén ya en su casita Bien, disfrutados Y tal vez pues, los tamales que comieron Los panes rellenos La gallina horneada Los que reventaron huetes Los que disfrutaron De su familia Qué bueno Saludos para todos Y ojalá pasen los pescados Ahí anda Miren, miren, miren Le puede grabar un evento muy bien Ahí va, miren Llama a ver que por ahí va a ir a Tira Cherno, miren ¿Qué les puse? Bueno, ahí está Bueno, chica Qué bueno Espérate, espérate Un lado, una canción Ah Un lado, una canción Sí, así di yo Tres Y a un lado Gran manchón Sí, era gran manchón Lástima Echalas Por favor Tal vez Y hay ana en el espumón Amarillo Espera, hay para gato Ahí vienen unas Amigos Se escutieron Ok, eso no era sin ver a ver que o se lo vas a dar a un pájaro que lo coma para toda dios en esta tierra otro vivo llegó hoy bueno vamos no era bueno amigos no encontramos nada fuimos y por allá ya regresamos pero no hallamos al menos para ir a comer asadita ahí estamos así que nos vamos